Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Verde y estos autores aquí en Exitosas. Inició la Feria del Libro en esta edición Bicentenario, que es bastante importante porque tenemos una producción literaria de aquellas, en realidad, sobre la que vamos a comentar. Hoy tenemos a los amigos de Planeta. Está María Fernanda Castillo, que es representante de una de las editoriales más importantes del país, que tiene novedades para nosotros. ¿Cómo estás, María Fernanda? Bienvenida, autores. Gracias, gracias por invitarme. Un gusto, como siempre. Bien, importante tu presencia porque Editorial Planeta, si algo hace, es publicar la mayor cantidad de libros posibles con autores espectaculares. Así es, eso intentamos todos los años superarnos, así que este año no es la excepción y tenemos una feria de aquellas, ¿no? Sí, sobre todo porque es una edición Bicentenario, que tiene mucha historia y que además tiene una defensa importante, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la lectoría. Ya tenemos una ley del libro consolidada. Sí, gracias a Dios. Costó, pero lo logramos. Y es muy importante, tanto para el sector como para la sociedad en general, cuidar el hábito de la lectura, fomentarlo y mantener los libros al alcance de todos. Es importante esto, ¿no? Porque cualquiera podría pensar que un libro no resulta relevante, pero tener un libro es, por ejemplo, la puerta de entrada a un mundo importante de conocimiento. De conocimiento, de entretenimiento, de aprendizaje, de cultura. Un libro es un vehículo para lo que quieras, en realidad. ¿Y cómo está Planeta en estos últimos años respecto a la producción literaria? Pregunto esto de manera inicial porque me gusta saber cuál es el contexto en el que se manejan las editoriales en la actualidad. Sé que muchas, por ejemplo, están apostando a nuevas figuras, a plumas mucho más jóvenes. Mira, nosotros tenemos un catálogo muy amplio. Planeta tiene más de 70 sellos editoriales, lo que nos permite, como te imaginas, publicar todo tipo de libros para todo tipo de públicos y de todo tipo de escritores. Entonces, efectivamente, siempre estamos en la búsqueda de estas nuevas plumas, de estos nuevos talentos, porque de eso vivimos, ¿no? De descubrir nuevos escritores. Pero también, por supuesto, los consagrados, los clásicos, siempre tienen un lugar en nuestro catálogo también. O sea, tratamos de tener un mix bastante equilibrado entre lo nuevo, lo clásico, lo que puede ser innovador. ¿Y cómo es que el público hace esa distinción? Porque por lo general tú vas directo a lo clásico, a lo que te gusta, con autores consagrados. Pero ¿cómo llegas, por ejemplo, a un autor joven? ¿Cómo es que Planeta define una estrategia en ese sentido? La mayoría de las veces llegan a nosotros, llegan a nosotros a través de manuscritos. Pero hoy las redes sociales te permiten conocer un montón de personas que sin ellas antes era muy difícil, ¿no? Entonces, nosotros estamos constantemente monitoreando todas las redes sociales, viendo qué está pasando, viendo quién está moviendo temas o moviendo cosas. Entonces, eso también es una gran ayuda. Esto que tú dices es interesante porque es una nueva tendencia, ¿no? Yo he visto libros de personas, autores jóvenes, que han tenido sus publicaciones en redes sociales, en blogs, en bitáconas digitales y que luego han sido publicados al papel. El caso peruano de Jessica Vegas, que es la autora de Yogo Clonazepam. Ella comenzó vendiendo su libro en un PDF a través de su blog. Y bueno, después terminó siendo autora de varios libros nuestros. Este año tendremos novedad también de ella a fin de año. Pero así empezó. Y que además llama mucho la atención de la gente mucho más joven, ¿no? Que son finalmente los que están buscando nuevas tendencias en cuanto al manejo de la escritura, del lenguaje, ¿no? Que sea mucho más de conectar con los nuevos públicos. Así es. Bueno, otra gran plataforma para descubrir nuevos autores es, por supuesto, Wattpad, ¿no? Ha sido semillero, por decirlo de alguna manera, de autores a nivel internacional muy, muy importantes. Y también hay escritores, sobre todo escritoras peruanas, que tienen un muy buen desempeño. Esto que tú dices es interesante porque en el caso de Wattpad he entrevistado yo a autoras que tienen libros muy voluminosos, que han desarrollado todo su contenido en este tipo de plataformas. Efectivamente. Efectivamente. Sobre todo libros muy juveniles, ¿no? Lo que está pasando con los libros juveniles es que suelen ser libros muy grandes. Y seriados. Es una paradoja, ¿no? Y seriados, además. Y seriados, que además en muchos casos se convierten en culto, ¿no? Pero te decía, paradójicamente, pensamos o decimos usualmente que la gente no lee, sin embargo los chicos están leyendo libros de 700 páginas. Y muchos. No, pero no solamente es que no lea, está leyendo y está escribiendo. Efectivamente. Bueno, entonces estamos ante un modelo completamente distinto de consumo respecto al tema literario, ¿no? Cosa que es positivo, ¿no? Muy bien. Sobre todo porque tenemos un sistema educativo aquí en el Perú bastante eficiente, al menos en ese aspecto, ¿no? Donde tendremos que tener a los chicos más atentos a las publicaciones que se van presentando. Y más ahora que tenemos, por ejemplo, un mercado donde es más fácil obtener un libro, ¿no? Por supuesto. Hemos crecido mucho a nivel canal. Se han hecho las librerías. Las cadenas han hecho un trabajo realmente muy importante. Crisol, Líbero, no quiero dejar afuera ninguna, SBS. Pero además hay muchos emprendimientos en el Perú de librerías independientes, de librerías pequeñitas, de librerías de barrio. Muy bonitas, muy bien gestionadas y que están abriendo la puerta a nuevos consumidores también, ¿no es cierto? Ese es otro cambio también cultural, ¿no? Respecto a que las bibliotecas ahora y las librerías, por ejemplo, son más vivenciales. Antes tenías algo mucho más rígido como modelo de consumo literario. Mira, yo me animo a decirte que tenemos las librerías más bonitas de Latinoamérica. ¿Segura? En el Perú, segurísima. Y vengo de Argentina. Tenemos unas librerías preciosas, preciosas. Esto que tú dices, ¿no? Unas librerías donde hay experiencias diferentes, donde te puedes tomar un cafecito, donde te puedes tomar una copa, donde puedes escuchar música, donde puedes ver un concierto. O sea, tenemos unas librerías, hoy en el Perú, envidiables. Y eso tiene que ver con que la gente está volviendo a leer y volviendo a encontrar en el libro, lo que decíamos al principio, una vía de escape, una vía de aprendizaje, una vía de conocimiento, una forma de viajar a otros mundos. En fin, el libro es eso, ¿no? Y eso coincide con una feria que también tiene esas características, ¿no? Así es. Que además es muy esperada, sobre todo a mitad de año, que coincide con las fiestas patrias aquí en el Perú. Cosa que a mí me da la atención, porque no sé si hayan otras ferias en el mundo que tengan esas coincidencias, ¿no? No, no lo tengo registrado al menos, yo creo que no. Y uno pensaría, bueno, toda la gente se va de viaje, pero no, toda la gente va a la feria. Sí, fíjate, hemos batido récords de visitas en las diferentes ediciones que se han dado en la feria de libros y cada vez aumentan mucho más personas que van a buscar libros. Y no es que se vayan solamente a mirar, van a comprar. Van a comprar, sí. Porque la oferta es muy buena. La oferta es muy buena, yo creo que también las editoriales en general hacemos un trabajo no solo de publicar platos fuertes o autores fuertes para la feria, sino también de traerlos desde el extranjero y además de traer muchos libros desde el extranjero también. O sea, nosotros hemos traído libros exclusivamente para la feria de España, de México, de Colombia, de Argentina. Entonces es una feria con muchas novedades y con una oferta muy diversa, ¿no? Ok, vamos a Planeta. Planeta está cumpliendo 75 años. Por eso decía que es una editorial muy importante con mucha historia aquí en Perú. Y para esta feria de libros, pues obviamente su oferta es mucho más que espectacular. Para mí, una de las publicaciones más interesantes de este año es este último libro de Alberto Fuguet, que es Ciertos Chicos. Fuguet es un autor chileno con una trayectoria impresionante y seguramente uno de sus libros más peruanos que chileno, que es donde en realidad nació, fue de Tinta Roja, que se hizo película incluso. Ajá, así es. Y es un autor que, bueno, lo tenemos en la feria el 20 de julio, presentando a las 8 de la noche, presentando este libro, Ciertos Chicos. Y es un autor con una trayectoria impresionante, tanto en Chile, en su país, como en Latinoamérica en general, pero que además tiene un cariño muy, muy grande por el Perú. Y en el Perú se lo quiere mucho también. Entonces, es un reencuentro con Alberto después de muchos años que no viene a Lima. Alberto, además, comenzó publicando en Planeta, después se fue por un tiempo a otra editorial, ahora vuelve con todo su fondo y esta novedad a Planeta. Así que estamos felices con esta historia, además que es entrañable. Este libro es una cápsula del tiempo para los que hemos vivido en los 80, pero sobre todo para los que buscamos siempre, ¿no es cierto?, volver a vivir algunos aspectos propios de nuestra vida. Aunque yo creo que siempre estamos en esa constante de ir y venir, ¿no? El pasado siempre está presente, aunque el pasado, yo digo, es el espejo del presente. Sin ese pasado no podríamos seguir. Sí, es un libro para los que vivimos en los 80 de recuerdos bien fuertes, buenos y malos, porque habla evidentemente de la situación política de ese momento, pero también de la música, de cómo se vivía el amor. Es un libro muy interesante. Y las películas, ¿no? Claro. Que también es un libro de Fuguet, ¿no? Las películas de mi vida. Las películas de mi vida, efectivamente. Claro. Él es, además, cineasta. Entonces, Fuguet está presentando este libro a través de Planeta. Este y no solamente este, sino toda su línea, ¿no? Está Mala Onda. Mala Onda, Tinta Roja, sí. Por ahora tenemos esos, pero estaremos publicando todo el fondo durante los próximos años. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, esa es una noticia importante porque este es un autor más que recomendado, pero sobre todo ampliamente buscado. Te preguntaba yo si este año tal vez la mayor novedad del sello sea el último libro de Murakami, que se presentó hace tan solo algunas semanas coincidiendo con el último libro de Gabriel García Márquez. Sí, probablemente, ¿no? Particularmente a mí es un autor que además me encanta y ese es uno de los libros que más me gusta de Murakami. Lo comentamos en el lanzamiento. Sí, probablemente a nivel literario sea, en lo que va del año, el lanzamiento más importante. Ahora, son autores que se toman mucho tiempo para poder, por ejemplo, escribir. Bueno, García Márquez ya está de muerto, resucitó para sacarse un libro, pero bueno, Murakami sí se toma todo el tiempo del mundo como para poder desarrollar una historia. Y hacía bastante que no publicaba novelas, porque lo anterior habían sido relatos. Entonces, sí, es un gran acontecimiento y es un gran libro. Lo vuelvo a recomendar para quienes no le dieron. ¿Ese va a estar en la feria? Sí, por supuesto. ¿No? Sí, sí, sí. Ok. ¿Y qué otras novedades nos trae Planeta para esta feria de libros? Bueno, mucho y muy diverso. Como te decía, acá tengo mi... Tu lista de libros. Mi lista, porque son demasiados. Vamos a presentar más o menos 60 libros en estos diecintantos días, 18, 19 días. O sea que es una apuesta importante. Arrancamos el primer fin de semana con el libro del doctor Elmer Huerta, El buen morir. Que es una reflexión bien interesante y algo sobre lo que el doctor viene trabajando y hablando hace muchísimos años. Y es, bueno, todos vamos a morir. Enfrentemos ese momento de la mejor manera posible. Nos enseñan a luchar contra este momento que es indefectiblemente el final de todo y de todos. Pero no nos enseñan a aceptarlo y a recibirlo como algo que es parte de la vida. Es un libro, una reflexión muy bonita. Algo así como qué, morir con dignidad. Algo así, algo así. Aceptar la muerte del otro también. Habla del duelo, habla de... Bueno, esto nos va a pasar a todos, ¿no? Tomémoslo de la mejor manera posible. Claro, por lo general, sobre este tema, crecemos con temor, ¿no? Bueno, efectivamente, efectivamente. Es un libro muy bonito. Tenemos a Carmen Maquivo y hablabas de historia, hablabas de Bicentenario. Carmen Maquivo. Exactamente. Carmen acaba de publicar su libro Guerreros Civilizadores, que habla sobre la Guerra del Pacífico. Así que la tendremos también el fin de semana en la feria. Por supuesto, nuestra mega superautora, Rosa María Cifuentes, con un libro que, mira, casualmente habla sobre, también sobre los finales. Se llama el libro Retoma tu vida y habla sobre qué pasa cuando las cosas se terminan, ¿no? Una relación, un trabajo, la muerte de un ser querido. O sea, cómo retomamos el control, cómo retomamos el bienestar. Y de eso va el nuevo libro de Rosa María. Rosa María es de, por sí, la autora más vendida en el Perú y su categoría es bienestar, ¿no? Así es. O sea, yo he sido testigo de la gran cantidad de personas que van a su firma de libros y creo que con este libro no va a ser la excepción. No va a ser la excepción. ¿Por qué es que Planeta, en ese sentido, tiene tanto impulso a esa categoría de bienestar? Porque no es el único libro, el de Rosa María Cifuentes. Estamos hablando de Lema Huerta, pero también otros que tengo aquí yo, este... No, no, por supuesto. Es una categoría, es una categoría donde nosotros somos muy fuertes, es una categoría que funciona muy bien a nivel mundial. No es una excepción el Perú, como te decía antes, o sea, los libros de bienestar, algunos le dicen autoayuda, otros le dicen crecimiento personal. Vende mucho en todo el mundo. De hecho, otra de nuestras autoras es Marían Rojas, que también acabamos de publicar novedad y es una de las autoras más vendidas en el mundo hispanoparlante. Entonces, no es que Planeta le pone particular atención en eso, sino es que es un área a la que obviamente nos interesa nutrir, porque la gente es lo que está buscando, ¿no? Lágicamente. Respuestas. Respuestas, caminos, ¿sí? Y es la mejor forma, por ejemplo, de llegar a los especialistas, ¿no? Sí, claro. Sobre todo con tantas carencias que tenemos, al menos en salud mental aquí en el país, ¿no? Por supuesto, un libro te puede salvar la vida. Sí, y eso está bastante claro. Mira qué interesante esa reflexión, y a veces eso no lo tomamos en cuenta, pero la gente va justamente a buscar eso, ¿no? Totalmente. Bueno, viene Walter Rizzo, después de varios años también de no venir al Perú, hablando de temas de bienestar, es un autor que aquí se lo quiere muchísimo también, llenos totales en la feria, filas y filas para firmar sus libros, así que lo tenemos a Walter también, estamos bien contentos. Su título tiene que ver también con el tema de las relaciones y de preocuparse por uno mismo, ¿no? De tanto amarte me olvidé de mí. Que es bastante recurrente, por lo general, las relaciones humanas son muy complejas, el individuo, el ser humano, entonces creo que por ahí va justamente el éxito de estos autores. Así es. Y después tenemos, bueno, lo tenés ahí en tu pilita el libro de Cintia Martínez. Cintia Martínez, la esposa de Pedro Sárez Bertis. Así es. Este es un libro que me ha llegado recién, es más, tenía hasta un sticker de exclusividad que no podía publicar absolutamente nada porque imagino que hay un lanzamiento establecido. Esto lo presentan en la feria. Sí, esto lo presentamos en la feria el día 28 de julio. Esposo mío, imagino que es parte, ¿no es cierto?, de su testimonio de lo que fue vivir junto a Pedro Sárez Bertis. Es que su partida ha sido hace muy poco tiempo, ¿no? Es la historia de ellos dos en la salud y en la enfermedad. Es un libro, un testimonio muy bonito, es un testimonio muy esperanzador, a pesar de que, bueno, el fin ya lo conocemos todos, Pedro falleció el año pasado. Pero es un testimonio muy conmovedor. Bien, yo sí creo que los invito a leer este libro, todavía yo no lo he revisado, pero tiene un tema importante, ¿no? Que es justamente el hecho de mantenerse vigentes en cuanto al amor, que creo que son los que han demostrado ambos durante mucho tiempo, ¿no? En la salud y en la enfermedad, que a veces cuesta mucho eso, este, mantenerlo. ¿Qué más? Tenemos Gustavo Rivara, pediatra, todos lo conocen, él también convoca muchísima, muchísima gente. Tenemos Sebastián Arrieta, médico nutricionista, que nos va, que presenta un libro que se llama La revolución de los hábitos. Y cómo con pequeños pasitos en tu alimentación, en tu actividad física, puedes lograr un cambio y una vida saludable. Ventas salvajes, que lo tenés ahí, de Sandro Meléndez, un crack y un lanzamiento que ya comenzó hace poquitos días y está, vamos por la tercera reimpresión. El libro lo lanzamos hace menos de dos semanas. Este es otro de los temas, ¿no? Ventas y emprendimiento también es otra categoría espectacular. Hacía mucho que no nos pasaba esto de salir con un libro y a los tres días reimprimir y a los cinco días volver a hacer reimpresión. Lo que pasa es que aquí vamos nuevamente al tema de la tecnología y las búsquedas de autores. Sandro Meléndez es un autor, y bueno, no sé si este sea su primer libro, ¿no? Es su primer libro, sí. Pero es ampliamente conocido en las redes, en TikTok, sobre todo por sus estrategias de marketing y ventas, ¿no? Así es, así es. Así que mucha, mucha expectativa con Sandro. También tenemos a nivel literario el lanzamiento de Susana Noltenius, autora peruana, Se hace otoño, que se presenta el 27 de julio a las cinco de la tarde. ¿Qué más tenemos? Javier Macías, que está presentando su libro de recetas limeñas clásicas. Es una reedición de un libro que se publicó hace diez años, es una edición revisada, es un libro que Javier publicó con Gastón Acurio, es una edición revisada y renovada. Y discúmeme si te pregunto esto, pero esta es la categoría gastro de Planeta, ¿no? Que esta ya es una nueva categoría también, ¿no? Bueno, sí, nueva, es relativo. El Perú tiene una trayectoria de libros de cocina muy, muy, muy amplia. Pasó la pandemia, pasó que los costos de hacer un libro de cocina son muy altos y se ha dejado un poco caer, ¿no? Pero yo creo que ha vuelto. Nosotros también publicamos el libro de Giacomo Bocchio, el fin del año pasado, que fue muy bien. Es otro recetario también. Es otro recetario. Sandra Plebizani es autora casi de todos los años de Planeta. Es una categoría que vuelve a tomar fuerza porque también se han estabilizado las cosas, ¿no? Claro, ahora, en el caso de los costos de un libro de categoría gastronómica, es por la impresión, el tipo de papel, la fotografía que se necesita, ¿no? Tiene otra razón de ser. Probar todos los platos, o sea, hacer un libro de cocina es mucho más que ir a sacar los votos. Claro, bueno, es que claro, o sea, veamos esto, ¿no? El libro es un objeto también y uno quiere tener un objeto que sea bonito, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso existe todo este tipo de edición, ¿no? Este lección, por ejemplo, de la tipografía, además del arte de la tapa, ¿no? Y la contratapa también. Bien bonito ese libro. Entonces, este, por ejemplo, para mí es un descubrimiento y es muy interesante porque de esto deberíamos hablar todos, ¿cómo somos los peruanos? Así es, Derramaba Lisura de... Alexander Huerta, Mercado. Así es. Esta es otra cosa que también están presentando ustedes. Sí, es un análisis de la peruanidad, digamos, a través de frases célebres, ¿no? Es un libro muy entretenido, saca algunas sonrisas, este, definitivamente, pero es un libro que a través de frases como, tu envidia es mi progreso... Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Exacto. No sé. Alex hace un análisis antropológico de los peruanos y de cómo somos. Sí, lo vamos a tener más adelante porque creo que esta es una joya que todos los peruanos deberíamos leer para tratar de entendernos, ¿no? Y cómo actuamos y hacia dónde vamos. Así es. Entonces, bueno, este y otras más solas novedades de Planeta para esta feria. ¿Y cómo se viven 75 años? Con mucho orgullo. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que para todos los que somos parte de Planeta, es una emoción muy grande ser parte de una editorial con la trayectoria de Planeta. Son 75 años ininterrumpidos de optar por un sector duro, de tratar de llegar a lectores, de hacerle la vida más fácil a muchas personas, de dar alegría, de descubrir autores. Es un orgullo, es una maravilla trabajar con los libros y trabajar en Planeta. Nosotros en Autores tratamos de tener básicamente todo lo que es el proceso creativo. No hacemos una crítica, porque de eso no se trata tampoco, pero sí queremos ver exactamente cuáles son los procesos. Desde la idea hasta justamente el producto final, que es lo que termina llegando al lector. Entonces, creo que eso es importante para las editoriales, para los medios de comunicación que difunden cultura. Y porque de eso se trata, informar lo más que se pueda al lector, ¿no? A quien busca siempre conocimiento. Y aquí es donde está el conocimiento. Totalmente. Y particularmente en el caso de Planeta, mantener una distancia, la distancia suficiente para poder llegar a todos los lectores posibles. Y tener una independencia en las publicaciones y en la generación de ideas, ¿no? Creo que eso es también muy importante. No pararse en ningún lugar, creo que en ese sentido queda claro que Planeta es súper, súper plural. Lo que nos permite llegar a todos los lectores. Bueno, en esta feria van a haber controversias. Ya las hay de primera, así que es que está bastante atento a ese aspecto. Ya se inició la feria del libro. Vean los libros de Planeta, están más que buenos. Los títulos y los autores son espectaculares. Muchas gracias, María Fernanda, por estar con nosotros. Un gusto, como siempre. Bien. Nos vemos. Bueno, ya lo saben entonces, estos autores de Exitosas, estamos publicando constantemente todas las entrevistas relacionadas a esta nueva edición bicentenario de la Feria Internacional del Libro de Lima, que ya se inició y va a continuar hasta el mes de agosto. Así que vamos a volver con más libros, más autores, más procesos creativos. Era María Fernanda Castillo de Planeta que estaba el día de hoy con nosotros y gracias por esa deferencia. Nos vemos. Se cuida.